¿Qué tal? ¿Cómo les va chicos? Buen mediodía para ustedes. Sí, es la historia de Lucas, pero es la historia de un guerrero. Como decían ustedes, está próximo a cumplir dos años. Además de este síndrome, es electrodependiente. Casualmente el viernes es el día del electrodependiente. Conocimos un poquito más, recién hablando con su familia, hablando con Nancy, su mamá, sobre lo que es su día a día, ¿no? Y realmente es terrible cuando uno pone a escuchar que verdaderamente hay una vida, que tiene una familia, que se dedica absolutamente nada más y nada menos que a Lucas. Y que hoy está necesitando una mano. Una mano porque hay distintas cuestiones que por supuesto tienen que ver con la calidad de vida de Lucas y se necesita nada más y nada menos poder llegar, por ejemplo, a una silla postural, que en un ratito nos va a contar también Nancy de qué se trata. Nancy, gracias por este rato. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, soy Nancy Soto, la mamá de Lucas Martin. Lucas tiene síndrome Miller-Biecker. En este momento estamos solicitando la ayuda de la comunidad para conseguir la silla postural. Él tiene obra social y tiene internación domiciliaria, cuenta con cuidadoras 24 horas, pediatra y un montón de insumos que hacen a lo que es su vida cotidiana. Pero en realidad en este momento lo único que nos estaría haciendo falta es los insumos ortopédicos para su vida cotidiana. Por ejemplo, lo que es la silla postural para corregir su postura justamente por el hecho de que sí o sí está dificultando su vida en el día a día. Él en este momento, esta escoliosis severa que está sufriendo, hace que se desplacen órganos, oprima lo que es el pulmón y bueno, al no corregirla, obviamente que es algo muy perjudicial por su salud en el día a día. O sea, es necesario absolutamente para esto, para el crecimiento de él y para justamente corregir esa postura. Exactamente, exactamente. Bueno, como decíamos, como viene el día del electrodependiente, también estábamos mostrando de lo que depende Lucas. Justamente él tiene, bueno, sí o sí necesita una bomba para suministrarle comida. Él tiene una gastrotomía, digamos, se alimenta por botón gástrico, depende de oxígeno, depende de un respirador, depende de la aspiración constante de aspiradores, digamos. Y también, bueno, gracias a también la Fundación Emperador que tenemos una ley de electrodependencia en la cual también entramos al estar afiliado Lucas a esta fundación, digamos. Nosotros no pagamos luz, no pagamos luz y tenemos un generador inclusive para cuando se corta la luz acá en Ricardone, tenemos ese sostén. Pero bueno, la verdad que en el día a día tenemos que decir que gracias a Dios contamos con muchísima ayuda, pero siempre falta algo más, una vuelta más. Y bueno, y en este momento lo que estamos pidiendo es justamente la colaboración de la comunidad para poder llegar a este objetivo, que es la silla postular, primeramente. Luego también necesita otros elementos ortopédicos, como por ejemplo una reposera de baño para poder bañarse adecuadamente, ¿no? Y un bipi de estador. Son cosas muy costosas. Así que, bueno, simplemente esto mostrar un poquito de la realidad, como lo pueden ver a Lucas. También tiene tracheotomía, así que, bueno, se lo ve, simplemente se lo ve. Nancy, ¿cuánto es el presupuesto de la silla que necesitan y cómo se puede hacer para colaborar a aquellas personas que están viendo y que quieran dar una mano? En este momento la silla está evaluada, digo en este momento porque va variando. Son insumos que vienen de afuera, del extranjero, ¿no? Esta silla, por ejemplo, viene de Alemania. Es una silla que no puede ser donada porque mucha gente me pregunta, ¿pueden donar la silla? Tiene que ser con las características que él necesita, porque en su pedido, inclusive en el pedido médico, detalla exclusivamente qué es lo que él necesita. Él no tiene control cefálico, él necesita, digamos, corregir esta escoliosis que va hacia un lado, ¿no? Y entonces, bueno, es necesario recaudar este dinero. Lo pueden hacer a través del alias Luquis.Martin, que es mi cuenta personal. Está a nombre de Nancy Karina Soto. Y también nos está ayudando, colaborando con esta causa, la Fundación Robando Sonrisas, que el alias es Ayudar.Salva. Con ella, con esta fundación están un montón de famosos reposteando y, bueno, mostrando un poco esta realidad, ¿no? Que tratamos de mostrar un poquito de lo que es nuestra vida, que hay muchos papás como nosotros. No somos los únicos. Pero bueno, nosotros quizás nos animamos a dar un paso más y mostrar esto. Nancy, es un guerrero, me decías, ¿no? Porque cuando nació, te decían, la expectativa de vida no era larga. Y aún así, él va y vence y se la aguanta y está con una fortaleza impresionante. Sí. Lucas ya pasó por nueve internaciones. Todas las internaciones fueron en terapia intensiva. Gracias a Dios, también cuenta con un equipo excelente de médicos. Él se atiende en el sanatorio de niños. Muy buenos profesionales de muchísima calidad humana. Tiene también atención domiciliaria. Bueno, cuenta con cuidadoras. Tiene cuidadoras y tiene, que son las enfermeras. Y tiene su médico también a domicilio, que también es un capo, lo amamos. Sin él no podríamos porque él también está siempre atento a cualquier necesidad que tenga Lucas y se viene volando. Y en sí, o sea, tenemos un gran apoyo. Pero bueno, siempre, como digo, falta algo más. ¿Viste? Porque es mucho, es mucho lo que se necesita para su vida cotidiana. Son muchísimos insumos que él necesita. Y realmente tenemos que estar muy detrás. Y bueno, nosotros trabajamos y gracias a eso también despejamos un poco nuestra mente de lo que es la vida cotidiana esta. Que si bien, o sea, uno no se deslinda porque es papá las 24 horas, pero es como que también absorbe demasiada energía y es necesario, digamos, estar continuamente. Recién me decías y me dabas un término que creo que describe un poco el estilo de vida que tiene. En tu casa se transformó en una terapia intensiva. ¿Es así esto? Exactamente. Nosotros antes ya teníamos la internación domiciliaria. Él tenía lo que era un sanatorio en casa, pero bueno, ahora con la tracheotomía, que fue la última operación, pasó a ser mi domicilio. En vez de ser un sanatorio, una terapia intensiva, donde es necesario socorrerlo y que sea un soporte vital para él porque corre en riesgo su vida permanentemente. Repetimos, Nancy, entonces los métodos que tiene la gente para poder ayudar, para poder, por supuesto, colaborar, para llegar a esta silla primero. Y después, por supuesto, que vamos a seguir en contacto para conocer también más detalles de lo que se necesita. Pero prontamente la silla, ¿no? Que es lo que se necesita ahora, ¿no? El primer objetivo, obviamente, es la silla, que es lo que necesitamos ahora, urgentemente. No podemos dilatar esto, no podemos esperar más tiempo. En la última internación que tuvo Lucas, que es la última, la novena, lamentablemente es como que estuvimos ahí a punto de que parta dos veces en esa internación. Y justamente por esto, o sea, no podemos dilatar los tiempos y estar esperando que venga la silla de las maneras convencionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, por eso solicitamos esta colaboración. También me pueden encontrar en el Instagram, que es Miller, se escribe M-I-L-L-E-R, Dieker, que es D-I-E-K-E-R-G. A-R-G, en ese Instagram van a encontrar toda la vida de Lucas. Y, bueno, nuevamente, el alias es Lucas.Martin, que está en nombre de Nancy Karina Soto. O de la Fundación Robando Sonrisas, que está Natalia García. Es ayudar.salva. Ayudar.salva. Nancy, por último, ¿qué significa, Lucas, para vos, teniendo en cuenta que estos años han hecho innumerable cantidad de cosas con tu pareja y que hoy están acá y siguen acá y no quieren que le falte absolutamente nada? Y Lucas significa, bueno, como bien dijiste, es un guerrero y el que nos demuestra día a día el valor de la vida. Porque simplemente él, nosotros tenemos otros hijos, mi esposo tiene dos hijos, yo tengo dos hijos, somos una familia ensamblada. Pero tanto como para nuestros hijos, como para nosotros, él nos demuestra que se puede vencer en el día a día. Y debido a eso, o sea, nosotros creemos mucho en Dios y siempre decimos que es Dios el que prolonga su vida, que él es el dador de vida. Entonces, la verdad que nos demuestra que él vence todo obstáculo. Vence a pesar de un diagnóstico, él es Lucas, no es un diagnóstico. Así que, bueno, eso. Perfecto. Número de teléfono, no sé si queda por ahí, ¿quieren repetirlo también para la gente que a lo mejor lo esté mirando? Bien, el número de teléfono es 0341-153-784-999. Ese es mi número personal. Perfecto. Nancy, muchísimas gracias. Gracias, Lucía, también, que está acá con nosotros, que es una de las personas también que está ayudando. Y lo mejor para Lucas, ¿no? Seguramente seguiremos de cerca el tema. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Lucía, querías agregar algo vos. El pedido a la comunidad de que, bueno, se solidaricen con este caso, de que podamos llegar al objetivo de que Lucas tenga su silla y pueda cambiar su calidad de vida, ¿sí? Es lo más importante hoy. Y, bueno, seguiremos haciendo otras movidas solidarias para que se conozca el caso de Lucas. Y todos, aunque sea con un granito de arena, podamos cambiar una realidad. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias, Lucía. Gracias también a Nancy, que, bueno, nos recibieron aquí en su casa con Lucas y nos cuentan un poco de esta historia, ¿no? Y como recién dijo Nancy, es un guerrero. Es un guerrero y que con el mensaje que daba recién creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Es realmente algo imponente que refleja un poco también la fortaleza que tiene Nancy, que tiene su familia y que fundamentalmente tiene Lucas. Un abrazo gigante a Lucas, un abrazo enorme a Nancy, a esa mamá que lo está poniendo todo, sin dudas, para ver a su hijo mejorar y estar de la mejor manera. Vamos a reforzar el tema, explotó el teléfono aquí de la cantidad de mensajes y de gente que quiere colaborar, por supuesto, y que quiere sumar, como decía esta otra persona, su granito de arena. Vamos a reforzar el teléfono, ¿por qué? Y hacemos hincapié en esto, porque lamentablemente, si bien hay gente con un corazón enorme y con muchas ganas de colaborar, cuando hacemos estas notas, hay otra gente que quiere sacar provecho de esto. Entonces, comparten un pedacito de la nota, hacen un screen a la pantalla o lo que sea y cambian los alias, todo esto está trocado. Claro, para que el dinero, en vez de ir a quien realmente lo necesita, en este caso Lucas, va a un ladrón, a un delincuente. Entre otras cosas, creo que nos quedamos cortos, ¿no? Sí. Y por eso, como decís Agos, vamos a reforzar el número de teléfono, 3413-78-4999. Ese es el número de teléfono, sabemos que en este tipo de casos, por ejemplo, existe la ley de electrodependientes, está 100% bonificada la factura de energía, lo cual es importante porque utilizan mucho, pero es muy costoso, ¿no? Es muy costoso, implica mucho trabajo también, no solamente para la mamá, por supuesto, sino para todos los hermanos, toda la familia alrededor de Lucas, por eso también es que decidimos ponerlo al aire para pedir ayuda.